30 bugs acojonantes de Pokémon Escarlata y Púrpura de J. Gulen Que para mí ha sido un juego espectacular Los bugs no me han impedido disfrutar del juego Pero para otros ha sido un desastre Así que por suerte son cosas que se podrán arreglar prontito Y nada, vamos a disfrutarlo, oye A la de 3, 1, 2, y Pero entonces, ¿2022 será un buen año para los videojuegos? ¿O no? Que si va a ser bueno Va a ser el mejor año De la historia El Horizon lo ha pasado rápido, volando ahí Vamos, rápido Pon otros juegos delante No vaya a ser que digan algo A ver Es cierto que este año ha sido cojonudo en juegos Y estoy deseando jugar un montón de títulos que han salido este año Así que, vamos Muy disfrutable, no me quejo Adiós 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 Ah, vale Bueno, a ver, se está tomando su tiempo Espérate Bueno, a ver, es lento Ya sabes que de velocidad no va bien Ya sabes que de velocidad no va bien Ah bueno, ya está Ah, por fin Tenemos a Elden Ring y Goto A mi eso solo me pasó una vez, en todo el juego En cuarenta y pico horas War partiéndose la cara por el Goti Para que al final se lo acabe robando un gato ¿Te imaginas? Bravo, bravo, increíble Dios Ha habido juegos realmente buenos este año Pero si es que han arreglado hasta el cyberbug Tengo unas ganas de jugarlo horribles Bueno, o al menos ya no está así Hola Y Elden Ring se la ha sacado por completo Haciendo uno de los mejores juegos de mundo abierto Este Breath of the Wild Qué épico se ve Se ve épico o no Lo siguiente Oh, pero Pokémon también ha sacado su juego de mundo abierto Mirad que mono Cómo se esfuerza Muy bien Te vamos a quitar ya los ruedines de la bici Niño, ¿qué haces con esas oreo? ¿Qué te crees? Youtuber, ven aquí Que te voy a decir una cosa Dos Pokémon Al año no hace daño Pero son diferentes Uno es un spin-off Y otro es un Pokémon de la línea Diferente Sé que pensáis que soy pequeño Y que no me entero de nada Y todos lo habéis hecho muy bien Pero lo que más le gustaba a la abuela Era el... Pokémon Y de eso Me he encargado yo Oye, qué bien se lo está pasando Vamos, va a ir a tope En cualquier momento sale volando Que va a estar ok Que va a estar ok Está el pánico El Pokémon está ambientado en España ¡España! Podemos saberlo porque donde debería estar Madrid Hay un grater enorme Gracias, eh, gracias Vivo en el puto limbo Y todo el mundo sabe Que Madrid es ciudad contestada Pero en España ¡España! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hay un Pokémon que es un jamón de jabugo Y otro que es una aceituna Que evoluciona en una botella De aceite de oliva ¡Aceiticomón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aceiticomón! Bien, vamos a la academia ¡Uva! ¡Qué cojón! ¡Wuuh! Ponte a jugar al Call of Duty ¿Qué haces haciendo deberes, tonto? ¡Dame va a la p***! Podemos elegir entre un gato con problemas de adicción Arriba con la maquinaria ¡Bum, bum, festival! ¡Wuuh! ¡Ay, a tope! Un cocodrilo Buenas noches a todos ¡Ay, qué lindo fue Coco! ¡Ay, quiero abrazarlo! ¿Soy idiota? Y un pato Cayetano ¿Literal? ¡Qué pijorreras! ¿Tú te consideras pijo o no? Eh, yo O sea, tampoco Un bro tipo de... Te voy a... Sí lo es Llamar Favada Tiene cara de Favada Se lo veo Además con la Favada Te puedes peer Vamos, que parece fuego Así que le viene Que ni pintado el nombre Yo lo veo ¿No vas a saberlo? Si acabamos de conocernos Porque se ha enamorado de ti a primera vista ¡Calla! No, no vas a coger al gato No, no No vas a coger al gato Es primuertito Veamos que puedo usar contra un tipo planta Uff, qué complicado, chicos Parece que he ganado ¡No! Todos estos parajes Están repletos de Pokémon A ver Es que no se ven Estáis muy altos Calma Toma Un 8,6 ¿Querría ser oficialmente mi rival? No 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 te enfades, Mencia Yo te quiero No le pongas eso a Mencia Por favor Que yo la respeto Y la quiero Perdona Creo que no te he oído bien Vas a ser mi rival, ¿no? No pienso rendirme hasta que me digas que sí Vas a ser mi rival Que no Que no Que te estoy diciendo Cuando dices que no En realidad quieres decir que sí, ¿no? Que no Que no Y dale ¿Quieres ser mi rival? Que no 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 va a parar hasta que le digas que sí Si pasa, sí Porque estos son 30 bugs Argonante De Pokémon ¡Wow! España ¡España! Vamos a hacernos un selfie ¿Es un selfie que me manda a Kingdom Hearts? Joder Eso es un bozo Ah no, me costó 45 Que puto miedo Que no, que no es un fallo Que es la forma Dinamax La forma Dinamax, si Así es como muere la libertad Con un estruendoso aplauso Bien Pokémon por siempre es lo mejor Es un aplauso especial Oye porque mi personaje Tiene barra de vida Y llevo un garrote Que puto miedo Menos mal que no me salió eso Con cuidado Con cuidado Bueno ahora Esto si nos paso Cuando intenté pillar al Dragonite Podré volver a subir otra vez Con mi personaje Has muerto Javier por favor ¿Te importaría salir a la pizarra? Yo No 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 Es un nuevo baile, tenéis que entenderlo Es un baile del verano Solamente que como estamos en otoño Pues ya no es verano ¿Veis? Y no puedes entrar en el baile del verano ¡Qué bien le queda! Nada, lo normal, hacerte un selfie mientras rocas gigantes te aplastan la cabeza Oye, ¿qué selfie más original? ¿No te puedes quejar? Muy normal, sí ¿Pero qué hace esa niña? ¡Holta! Lo que es el juego va bastante bien, la verdad Sí A mí esto no me llegó a pasar Solamente si me acercaba mucho a una montaña Intentaba buguearlo para subir la montaña cuando no debía Está visto al de antes, ¿sabéis? Al que tenía el Pokémon ahí bien potente ¿Qué pasa? Nada ¿Qué bonitos ojos tienes? Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas ¿Pero qué es esta mierda? ¿Estás bien? ¿Qué hermosos ojos tengo? Claro, si tú lo dices Oiga, señor, cuidado que hay un combate Pokémon en medio A él se la suda Esto es full Spanish ¿Tú puedes ver bailes de... K-To... K-Oi De K-poppers He mezclado TikToker y K-popper Perdónenme Los dos fandoms Disculpenme, no me funen A ver ¿Tú ves bailes de TikTokers? Y... Se pasa la gente por el medio del baile O sea, le da igual Están bailando ahí dándolo todo Y de repente va una señora ahí con las bolsas de la compra Mirando mal encima En plan ¿Qué mierda están haciendo esta juventud? No lo entiendo Y tú te quedas como Joder K-K- Qué imbécil Pero sí Les da lo mismo Así que esto es full Spanish Así os digo Se han estudiado los de Pokémon El comportamiento español Y se la suda ¿Qué se la suda? Es que sí Esto es parte de ser Spanish Totalmente Increíble Vaya chat Hoy En Masterchef Pokémon Pues vamos a hacer hoy un bocadillo Hoy Como antiguamente Como inminuamos Me lo hacía a mí Esto es una manjada Para muchos chiquillos Aceptillos Vamos a ver si lo echamos ¡No! ¡Uh! Un bocadillo especial Está perfecto La verdad O sea Yo creo que tal y como están colocadas las salchichas Le dan como un ambiente así ¿Cómo decirlo? Templado Y es como una sonrisa Entonces hay que verlo como Mr. Wonderful Felicidad En esas dos salchichas ¿Veis? Si es que hay que verle todo la felicidad Todo tiene algo En la casa Es una basura Como un avión Es que no eres Mr. Wonderful tú Pero si tiene dos lonchas de mortales ¿Veis? ¿Por qué? ¡Woo! Es que viene un boss Pero no lo sabes Porque no lo ves ¡Se paga! ¡Se paga! Esto es lo que se siente Cuando sales a las 5 de la tarde En verano En España Literal Sí Que hacen 47 grados Y tú estás mirando En plan De joder Ey En este Pokémon Si te pones a girar Los Joy-Cons A tope No hay No hay límite De velocidad De giro Es que puedes girar Hasta el infinito Y más allá ¡Perindola! ¡Wow! Así un poco más Y hace de taladro Este es el Super Saiyajin Y este Es el que supera Al Super Saiyajin ordinario Y A lo mejor Esta DJ evolucionando Los DJ Mons Cuando estaban evolucionando Hacían ahí El turu Y daban vueltas ¿Sabéis? O sea Que pueden estar evolucionando Yo no lo descarto Y esta ¿Qué piensas hacer? Esta transformación Superará los poderes Del Super Saiyajin fase 2 Que horrible Papá ¿Esto qué significa? Es sorprendente No 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 Otra vez esto No No quiero verlo Pobre Fue Coco Acaba con él Destrózalo No 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 Y chicos He encontrado Un magnetón Bíblicamente Correcto Es un ángel Qué puto miedo Según la biblia Los Pokémon son así ¿De acuerdo? Qué miedo Es un enemigo Del bayoneta Es que se parte un ángel Literal Bueno pues otro Pokémon Capturado Ya casi tenemos La Pokédex Al completo Que no me sé ningún nombre No Se está agachando todo Y ahora dos Para Hay niños mirando Qué puto miedo Sí Así me lo encontré yo Me han dicho que por aquí es fácil atrapar Garchomp Pero no veo nada por aquí Garchomp Oye Garchomp ¿Dónde estás? Y su nombre es John C No Ay Qué monos Los Dirlings Ay Qué mono No No ¿Qué haces? No No Los Dirlings No 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 Esto no es Pokémon Esto es un juego de terror Tío No Joder Que miedo Por fin un rato Tranquilito con mis Pokémon De picnic sin que pase nada raro En este juego Lleno de salchichas Porque las salchichas están muy ricas ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Increíble! Espera, espera ¿Lo habéis visto? Ahí está su ceja Es una miniceja Delicioso Todo el mundo tiene derecho A tener minicejas Otra vez su ceja Bueno Esta está practicando otras cosas No está comiendo bocatas Nada como disfrutar de un buen helado Junto a mis Pokémon Con enamorito ¡Nooo! ¡Déjale! Venga Vamos Venga Eso intenté hacer yo Y me salió mal No me funcionó Eso no me funcionó En una mini montañita ¡Sí! El caballo del Skyrim Era genial El preso desea decir algo ¡Liberta! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! Adiós Y voló ¡Conche tu madre! ¡Ahí va! Lo sabía ¿Qué mierda ha pasado? ¿Puede controlar la luna? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios! Casi se me escapo Un spoiler de Yo-Yo Me callo la boca Atardece Amanece Atardece Amanece Atardece Amanece, atardece Amanece, atardece No, a mí mismo Está poquito, no hagas nada ¡No! ¡No peces! ¡Es como los Legos! ¡No! 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 ¡Qué mala leche! Venga, Saida Tranqui Ahí no hemos ido todavía Cuando vuelva a entrar al Pokémon Para cazar los legendarios Podemos ir allí si queréis Silo, no te pongas nervioso Lo puedes hacer Confío en ti ¡No! ¡Sai Back! ¡No! Ya le he dicho que no he hecho nada No me importa ¡No! 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 ¡Déjale! ¡Atriga! ¡No! Sí, pero ¿a dónde vais? ¿Y voló? No, no, Jigglypux ¡No uses esa técnica! ¡Adiós! ¡No! ¡Sin la Tensei! ¡No! Al estar ambientado en España Podemos tener un combate Pokémon Intenso Cerca de nuestros establecimientos favoritos ¡De Mercadona! Mercadona Mercadona Venga, que nos cierran el Mercadona Que son las ocho y media Y cierran a las nueve Que no nos... ¡Ja, ja, ja! Mercadona 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 Se me va el Pokémon Pero ¿dónde vas? Vamos que me cierran el Mercadona Que me tengo que comprar una... ¿Y se va? 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 ¡Vamos, hazla! ¿Qué ha pasado? Está jugando Solamente que juega así Porque otro Pokémon Le está haciendo levitar ¡Begue! ¡Woo! Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente Cuando estás mal Todo en tu cuerpo Física y mentalmente Te lo hace saber Por favor Exacto Por favor, podéis dejar de meter Asemi-Combate Pokémon De verdad, yo solo quiero terminar el juego ya ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Está de fiesta! Es que no puedo tomármelo en serio Oye, Tinkatún ¿Qué vas a hacer con ese mati? ¡Uuuuuh! Tinkatún Es la mejor ¿Eh? Ah Adiós Quería ver nuevas tierras Venga Hasta luego Adiós Pero ¿Qué? Se están secuestrando ¡No! 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 Y el perrito En plan ¿Qué cojones? ¡Ahora es de irme! Mi planeta me necesita ¡No! ¡Pobrecito! Está muerto Sí Bueno, a ver Es un mundo que nadie más va a ver O sea, nadie puede sobrevivir Para contarlo, así que ¡Adiós! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a los niños en las piernas? No, no Esto sí lo vivimos ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! ¿Qué niños más listos? ¿Cuánto es? ¿7 más 9? ¿79? ¿Ah? ¿Ah? No, no Pero, pero ¿Qué es esto? ¿Por qué va al molino así? ¿Qué clase de broma es esta? Va así Se supone Que para que el fondo De cerca Se vea mejor Pero Eso causó Que se viera Muy bajito De FPS Muy pochito Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Yo no me quejo Es un Pokémon cojonudo Ocarina of Time Un juego que hace 20 José Luis ¡Ah! Yo quiero jugar al José Luis La mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Ocarina José Luis Y su armónica del destino Buah Yo quiero Las trepidantes aventuras Del duende José Luis Ahí me encanta el título La verdad Mua Yo quiero Se ve en Full HD Pero es que era otro tiempo Satanases, eh No os voy a perder de vista Podrá detenernos Pero nunca vencerá a los cobras ¿Los cobras? ¿Pero no erais los satanases? Pues, eh ¡Ay, ay, ay! Esto me pasó Ese molino, tío Pero era porque quería hacer malabarismos Solamente que era mi subconsciente Quien quería, yo no ¡Mira ese molino! Así va Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Vosotros a la mierda ¡Guau, un Tauros! Venga, tengo que pillarlo Sí o sí, vaya Es Shiny Es Shiny ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Era todo un bucle! ¡No! Pero esa niña No, no, no Sabiendo dónde Pero, cuidado ¡No va! ¡No! ¡No! ¡Sale ahí! ¡Quita! ¡Desgraciada! ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Ella se metió! Yo no hice nada Murió tras la de la por un Pokémon ¡No! ¡Culpa de ella! ¡Desapareció! Se fue a otra dimensión Te dejo a ti Pikachu ¡Ah! Bueno Cosas que pasan Accidentes ¿Qué es eso? ¡Cuidado hierba! ¡Mi peor enemigo! ¡No! ¡Hierba no! Todavía me da pesadillas En Resident Evil No encuentro nunca la hierba Nunca la encuentro Cuando me tengo que curar Estoy hasta harta ¡Ah! Bueno ¡Es mi otro peor enemigo! ¡Un árbol! ¡Oh no! ¡Es una roca! ¡Oh Dios mío! Duérmete rápida Y profundamente Con dormidina Y disfruta de un sueño reparador A ver Es que no lo entendéis Es que Es un poco sonámbulo Y cuando está durmiendo Pues hace posturas de yoga Diferente ¡Hola! ¡Qué buena captura! ¡Bueno! ¡Capturadísimo! ¡Capturado! ¡Woo! Es cierto Estaban mamadísimas ¡Madre mía! Daban ganas de que dieran un abrazo Esto no es un bug Es un regalo del cielo No creo que pueda ¿No? A ver Salgo Y ahora Aquí ¡Oh! ¡Oh! Y ahora como bajo Pues nada Andando ¡Socorro! ¿Qué quieres mi avscarada? Yo no soy furro ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! Ese Magikarp Se está muriendo ¡Que alguien lo salve! ¡Magikarp! Está luchando por su vida ¡Sí! ¡Woo! ¡No te ridas! ¡Magikarp! ¡Tú puedes! Seis horas después Se va 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 Bueno no me apetece combatir Así que me piro de aquí Lo siento Adiós Bueno Paisajes de este juego La verdad es que son Es épico la verdad ¡Ah! Daban miedo Iban siempre en manada ¡No hay pelota salta! ¡No hay pelota salta! ¡Le dice! ¡Ja, ja! Saltarás como los otros ¡Flot! Te veo mal Johnny Te veo en serios apuros ¡Ja, ja, ja, ja! Ah bueno ya está Ya se le ha pasado ¡No! ¡Seguimos! ¡Sigue la fiesta! Está bailando ¡Ah! ¡Mencia! ¡Mencia! ¡No! Murió la bruja ¿La bruja por qué? ¿Qué bruja murió? La bruja mala ¡Joder! Bueno vamos a cortarnos ¡Ja, ja, 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 ja! Se el pelo un poco Alhamdulillah Y robbil alameen Finalmente contemplaré tu caída Nintendo Estos errores son imperdonables Este es tu fin ¡Despídete! Normal Es uno de los mejores juegos de Pokémon que he jugado Ha entrado en mi top Es el juego que más me gusta de Pokémon Es la hostia ¡Por Dios! Se arreglan esos bugs ¡Dios mío! ¡Qué juego más cojonudo! ¡Y encima es de España! ¡Algo bueno que tiene España! ¡WAAA! ¿Cómo que 10 millones? ¡Sí! 10 mill... ¡Yo he comprado uno! ¿Qué problema hay? ¿De... ¿De cómo fijas? ¿Tres... ¿Tres días? Ah... ¡Es... ¡Sí! Eso... Eso tiene que ser un bug, ¿no? ¿Verdad, chicos? ¿Chicos? ¡Woo! Dale a like para comerte un bocata invisible Y suscríbete para aumentar el tamaño de tu Pokémon Pero, cráctos Ya sabía cuál era... El próximo vídeo ¡Oh! ¡Woo! 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 No podemos verlo Hasta que nos juguemos God of War Ragnarok Así que olvídense de verlo aquí Hasta que lo juegue Oye, mira como disfruta De su bocata invisible Al que vosotros no podéis decir lo mismo Debe de saber muy rico Muy, muy rico Pero bueno Muchas gracias a J. Gulen Por 30 bugs acojonantes de Pokémon Escarlate y Púrpura Os puedo decir que me ha encantado el juego A mí me ha apasionado No pensaba que me fuera a gustar tanto Y al final se ha convertido en mi juego favorito de Pokémon Por encima del diamante y el esmeralda Que yo pensaba que suena imposible ya Pues sí Qué maravilla de historia Qué maravilla de juego Qué divertida la jugabilidad Y la verdad es que los bugs no me han hecho disfrutar menos del juego Así que lo recomiendo muchísimo Porque van a estar también arreglando los bugs Que ya lo han dicho Y ya han metido algún parche Así que os lo dejo por aquí Por si queréis darle me gusta y comentarlo Que lo ha subido hace dos horas Así que corran Apóyenlo con me gustas Coméntenlo Ahí a tope Y muchas gracias por haberme acompañado Y espero que lo pasaréis tan bien como yo Que la verdad es que me ha molado mogollón el vídeo también Está muy chulo Me he reído mucho